Bueno gente continuamos con esta cobertura del CES 2020 y hoy es el día 1 del CES y si que ha estado cargado en muchos lanzamientos interesantes Pero como pueden ver en el título y también en la miniatura uno de los lanzamientos que más han llamado la atención es el prototipo de smartphone con cámaras que se esconden de OnePlus También vamos a hablar sobre un mayordomo o asistente en forma de pelota que ha presentado Samsung bajo el nombre de Bali Además otra noticia que ha llamado bastante la atención y que ha hecho un completo boom es que Sony presenta un prototipo de vehículo eléctrico autónomo Y claro no podía faltar Mercedes Benz con un prototipo bien exótico de un vehículo Así que gente vamos a comenzar de una vez para conocer todos los detalles de estas noticias Bueno gente así mismo como les dije al principio de este video OnePlus en el marco de este CES 2020 ha presentado un prototipo de un smartphone al cual se le esconden las cámaras Si así mismo y esto es gracias a un cristal electrocrómico el cual es capaz de cambiar la opacidad del cristal que está encima de los sensores cada vez que se le aplica una carga eléctrica Cabe resaltar que este Concept One de OnePlus es en colaboración con la compañía McLaren Y como pueden ver este teléfono cuenta con un diseño espectacular Ahora bien dando mi opinión aquí rápidamente sobre esta tecnología que han implementado en este Concept One para poder ocultar las cámaras del dispositivo Creo que es algo completamente innecesario Y además cabe resaltar que esta tecnología que han implementado o sea el cristal electrocrómico cuenta con un tiempo de vida útil O sea que con el tiempo va a ser incapaz de poder cambiar la opacidad O sea que falta bastante tiempo como para ver un dispositivo de estos ya en el mercado Bueno gente ya la segunda noticia tiene que ver con la compañía Samsung La cual el día de ayer presentó un robot bastante interesante llamado Bally El cual tiene forma de pelota y tiene un color amarillo al cual llama muchísimo la atención Ahora bien ¿Cuál es la novedad que nos trae esta pelota robot? Bueno este ha hecho un completo boom ya que es capaz de poder controlar los electrodomésticos y aparatos de nuestro hogar O sea por ejemplo si tenemos una NBR inteligente, una de las pantallas de Samsung o también una aspiradora de la compañía Este robot va a ser capaz de poder activar cualquiera de esos Como pueden ver en pantalla en el comercial dependiendo las necesidades que hayan en el hogar El robot va a activar cualquiera de los aparatos que se necesiten Como pueden ver este robot cuenta con una cámara integrada y además cuenta con inteligencia artificial Lo que hace que este robot sea tan inteligente y capaz de poder controlar los electrodomésticos de nuestro hogar Bueno gente ya la tercera noticia en esta ocasión tiene que ver con la compañía Mercedes-Benz La cual ha presentado en este CES 2020 un nuevo prototipo de vehículo enfocado en cuidar el medio ambiente Y claro también cabe resaltar que este está inspirado en Avatar Y además está hecho de materiales reciclables Si así mismo Este vehículo cuenta con una batería 100% reciclable Y también como pueden ver en la parte trasera cuenta como con escamas Que lo hacen parecer como si fuese un ser vivo o un reptil Bueno gente otra compañía que se atreve a incursionar en esto de los vehículos autónomos y eléctricos Es Sony El cual ha presentado un prototipo llamado Vision S Este como pueden ver cuenta con un diseño bastante moderno Y también este cuenta con 33 sensores Una pantalla panorámica como pueden ver en pantalla Y también sonido 360 Para la compañía poder lograr este prototipo se ha aliado a marcas como por ejemplo Continental, Nvidia, Magna, GNX, Bosch y también la compañía Qualcomm Si que me ha gustado muchísimo este prototipo ya que cuenta con sensores para todo Y tienes mucho control de lo que hay dentro de tu auto Esperemos que Sony pueda lograr traer estos vehículos al mercado Ya que si que están muy interesantes y creo que le darían batalla a los vehículos de Tesla ¿Creen ustedes que si? Coméntenlo aquí debajo Y bueno gente esto ha sido todo por este segundo short news del día de hoy Y como siempre me gustaría que comentes aquí debajo que opinas tu sobre estas noticias Además de que dejes tu like, compartas y te suscribas en este canal Ya que diariamente como pueden ver estamos compartiendo muchos videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete!